Estamos ya de regreso y es momento de conocer un poco más acerca de las finanzas digitales y para eso nos acompaña Javo Barona de Pyphone con quien vamos a estar conversando un poco más acerca de qué manera nosotros podemos tener ya al alcance de la tecnología también lo que serían estas finanzas. Buenos días Javo, qué gusto que estés con nosotros acá. Perdón, estaba en mute. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué podemos decir? Hablamos nosotros cómo la tecnología sigue avanzando, las plataformas digitales y ahora las finanzas viéndole desde otro punto de vista. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, mira, realmente Pyphone es una herramienta espectacular para cualquier persona que desee cobrar o pagar básicamente con tarjeta de crédito. Pueden cobrar directo, tú puedes descargar la aplicación y cobras directamente con tarjeta de crédito a costo cero. Cuando tú descargas la aplicación es exactamente como que te estuvieras descargando el aparatito de lector de las tarjetas de crédito en tu teléfono. Entonces recibes pagos de cualquier parte del mundo con Visa o Mastercard. Ese dinero se guarda en tu aplicación, sí. Por ejemplo, aquí está mi saldo, ¿no es cierto? Se guarda en tu aplicación y tú puedes usarlo a costo cero en cualquier comercio o cualquier persona que tenga Payphone, que se encuentre dentro del ecosistema. ¿Podemos hablar de una billetera digital en este caso? Acerca de todos los beneficios que tú nos dices, que ahí la tenemos en la aplicación, podemos desde ahí, y más que todo por la seguridad de hoy en día, de tener dinero efectivo en nuestra cartera, en nuestra billetera, pero ahora la facilidad que nos dan ustedes con esta plataforma, que nos podemos descargar y nada más, y desde ahí tener nuestra billetera digital. Realmente sí, parte de Payphone es ser una billetera digital. Payphone tiene muchas posibilidades, inclusive si tú tienes un comercio, también puedes registrarte en la página web payphone.app y te registras, te demoras cinco minutos registrándote y básicamente Payphone tiene dos partes. La cuenta personal, que es la que te descargas en tu teléfono, donde tu número de cuenta básicamente es tu número celular y la cuenta business, donde tu número de cuenta sería tu RUC. En ese momento también empiezas a cobrar directamente con tarjeta y recibes los pagos instantáneamente dentro de tu plataforma. Entre los dos y entre todo el ecosistema, como les decía, pueden usarse a costo cero. ¿Por qué a costo cero? ¿Por qué nos fuimos hasta ese extremo, digamos así? Básicamente lo que buscamos en Payphone es reemplazar el efectivo. Como tú decías, el tema de la seguridad es algo muy importante y tener el dinero digitalizado en tu teléfono te permite ya no andar con efectivo. De hecho, yo ya no tengo billetera, soy sincero. Mi billetera es esto, tengo mi teléfono y tengo mi tarjeta Payphone atrás, que además la puedes pedir directamente desde la personal. Y entonces es mucho más sencillo andar, mucho más fácil vivir de esta manera. Ya se puede. El efectivo a nivel mundial está desapareciendo. Y nosotros creemos que en Ecuador va a pasar lo mismo. ¿Qué tan seguro es utilizar esta nueva tecnología, esta nueva plataforma? Como persona, en este caso a veces nosotros decimos, bueno, ya vamos a empezar a actualizarnos, como tú dices. Y es verdad, porque a veces las transacciones son las que ahora se están manejando. Cuando vas a pagar lo que sería el consumo de algún alimento, de ropa, se les pregunta, ¿acepta transacciones? Y dicen sí, y solo se la realiza en ese instante por seguridad. Pero ahora hablemos de la seguridad de ustedes como empresa que están dando a sus usuarios. Bueno, la seguridad en Payphone es 100%. Nosotros tenemos a nivel país más de 400 mil usuarios y más de 40 mil comercios ya registrados en Payphone. Por ejemplo, uno de esos comercios, uno de los 40 mil comercios es MediCity, por ejemplo. Otro es Tía. Entonces, si nos ponemos a ver dentro de ese comercio todas las sucursales que hay, la capacidad que abarca Payphone es muchísima para que ustedes puedan hacer una prueba. Y yo les propongo que hagan una prueba. Payphone es absolutamente seguro. Si no seríamos seguros, no tendríamos tal cantidad de personas y comercios ya dentro del ecosistema. Y lo que pueden hacer es hacer una prueba. Ustedes pueden entrar a su tienda de teléfono, descargar Payphone, la naranja de Payphone, ¿no es cierto? Pueden registrar su tarjeta de débito o de crédito. Cualquier tarjeta de cualquier banco, Visa o Mastercard se registra en Payphone sin problema. Y pueden ir a pagar a un MediCity. Pueden tomar de esa tarjeta de débito, por ejemplo, 5 dólares y pagarle a un familiar de ustedes, a un amigo, ¿no es cierto? Ver cómo esa plata se recibe instantáneamente. Y ustedes hacer transacción de lado y lado para que se den cuenta que no hay ninguna comisión de por medio y el dinero se recibe el 100%. Con ese dinero tú llegas a MediCity, pagas exactamente lo mismo, no te quitan nada y estás completamente seguro y ya no necesitas de efectivo en ti. Eso es bueno que no haya una comisión porque cuando pagas algo, comisión por esto, por este otro y en fin, terminas pagando más. Y de pronto, por el mantenimiento de lo que sería la plataforma, ustedes, qué sé yo, cada seis meses, cada tres meses o cada año, ¿cobran algún rubro? No, no. La plataforma no tiene costo en lo que es transacciones dentro del ecosistema, es decir, de Payphone a Payphone. Como MediCity está en Payphone y como tú estás en Payphone, los dos pueden transaccionar a costo cero. Existen dos costos, es decir, hay tres opciones para pagar en Payphone. La primera es transaccionar dentro del ecosistema, que es lo que nosotros recomendamos. La segunda es pedir tu tarjeta Payphone en la aplicación, ¿no es cierto? Esta tarjeta es una Mastercard para que tú puedas pagar con Payphone en cualquier parte del mundo, inclusive online. Entonces, simplemente lo que haces es pedir la tarjeta en la aplicación, en un botón de banner, abajo dice pide tu tarjeta, presionas el botón, pones tu dirección y tu tarjeta te llega a tu casa en máximo dos semanas. Y te diría que menos tiempo, pero no, no me dejan decir que menos tiempo. En todo caso, recibes la tarjeta, pasas tu dinero ahí, al pasar tu dinero a la tarjeta el costo es del 3.9%, porque estamos saliendo del ecosistema, ¿no es cierto? Esa es la opción número dos. Y la opción número tres es que tú puedes retirar el dinero al banco, pero es la opción que nosotros menos recomendamos. Primero, porque el costo es de un 6% de lo que retires al retirar. Y segundo, porque en realidad no necesitas retirar el dinero al banco, no necesitas tener cash, perdón. Es un chip que nosotros tenemos que cambiar. El mundo tiene que cambiar y el Ecuador tiene que cambiar. Es decir, tener el dinero en efectivo llevándolo a los otros no es la opción más segura. Tener nuestras tarjetas en la billetera tampoco es la opción más segura, ¿no es cierto? Y tener el dinero en el banco tampoco es la única posibilidad. Entonces, es abrirnos un poquito a esto y darle chance al Ecuador a crecer en ese sentido. Y claro que sí, ya ahora algunas personas están optando por estas opciones que tú acabas de mencionar. Pero si yo en mi página web puedo incluir de pronto un botón que diga pagos, ¿tiene algún costo adicional como ustedes podrían cobrar por esto? No, lo que acabas de decir, te agradezco mucho por la pregunta, es justamente la otra parte de Payphone. Tú al principio me decías, es solo una billetera. Yo te decía, no, Payphone también es un botón de pago. Tú te registras, como les decía, en la página web payphone.app como comercio, ¿no es cierto? Pones tu nombre comercial, pones tu locación bien para que la gente te pueda encontrar y pides directamente tu desarrollador. Puede pedir ya el API, el plugin para instalar el botón de pago y el botón se instala en 20 minutos. O sea, en un día, digamos, en una mañana tú podrías tener ya una página web con tu botón de pago instalado, funcionando y comercializando digitalmente online lo que necesites, tus productos o lo que sea. Esto para emprendedores es fantástico. Nosotros en la pandemia pienso que pudimos una ayuda muy, muy grande para todos los emprendedores, todos los negocios que lograron salir estando desde sus casas. Javo, para más información acerca de lo que tú nos estás comentando, que yo sé que a muchas personas que están en casita esta va a ser una buena opción para evitar muchas cosas, evitar llevar el dinero ahí, de pronto facilidades de pago como tú acabas de mencionar, por seguridad, tantos beneficios, pero ¿cómo puedo yo ingresar de pronto en las redes sociales, en las plataformas digitales y conocer más acerca de todo lo que tú nos acabaste de mencionar? Claro que sí. Ustedes, como les dije, la página web, pienso que es la que más información tiene, es www.payphone.app, no .com, sí, es payphone.app, y las redes sociales pueden encontrar en arroba payphoneecuador. Cualquier cosa, cualquier pregunta, nuestro servicio de soporte está listo para atenderles. Dentro de la aplicación, si ustedes la descargan, van a encontrar también un botón para comunicarse directo a soporte por WhatsApp, y podemos ayudarles en todo lo que necesiten, pero realmente Payphone es una plataforma autónoma, Payphone es una plataforma que no necesita ayuda de nadie, hagan la prueba, descarguenla, pongan la tarjeta, pónganle cinco dólares, y si no les gusta la descarga, no pasa nada, porque es costo cero, y eso es lo que nosotros planteamos, ese es el objetivo, y queremos ayudar al Ecuador en ese sentido, y estamos creciendo de una manera bárbara. Felicitaciones también por todas estas ideas que tú nos das, y también por compartir, ¿no?, de esto que tú dices, cinco dólares, y si es que le gusta, si no, bien, después ya va a ver cómo funciona, y nosotros vamos a ver cómo una buena opción. Gracias, Jao, por haber estado en esta mañana en TV Hogar. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo gigante. Gracias, igual. Así es, un abrazo gigante para ti, y también es fundamental.